¡Vamos con la nota! Otra vuelta más Seguro que nos vamos a marear ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Ponemos la mano Metemos la boca Nadie dice nada O a nadie le importa Tocamos ahí Un poquito acá Seguro que nos vamos a quemar ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Y a los demás Parecen contentos Que se pone más y más y más y más violentos Empujamos a ella Empujamos a él Seguro que nos vamos a caer ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos así? ¿A dónde quiero quedar? No nos queremos ir Así me dicen que sí Así me dicen que no Que no, 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 no ¿Cómo estamos hoy? 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 Sigue siendo el gran protagonista el pueblo. El pueblo que va y vota, el pueblo que confía todavía en la posibilidad de que será respetado su voto, el pueblo que confía en que lo que él pone ahí es lo que se va a elegir. Lo lamentable es que el Tribunal Electoral no es confiable. Elección de Autoridades Políticas Departamentales Regionales y Municipales 2015, Memorándum de Designación de Jurado Electoral, Micaela Maritza Tapia Obando, para que vaya en el recinto Tristán Roca, Mesa de Sufragio, número 11, Departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez. Entonces, fíjense, 28 de febrero del año 2015. Esta chica murió el año 2010. Micaela Maritza Tapia Obando. Micaela Maritza Tapia Obando. Fallecida, invita a su domicilio particular para pasar a la ceremonia Misa de Nueve Días, Avenida Brasil, Pasillo, Bolivia, 13 de diciembre del año 2010. ¿Cómo entendemos esto? Esto no conjuga con lo que hemos visto en las calles. Esto no conjuga con la gente que hacía fila. Esto no conjuga esto. ¿Qué es uno? Uno es fraude. Uno, cien, mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil. Uno es necesario para que se dé la figura de fraude. Esto es una irregularidad que dijeron que la iban a arreglar. No la arreglaron. ¿Cuántos más como esto? No sé. Pero esto es lo que le hace daño a eso que hemos visto. A esa gente que está en la fila, a esa gente que está levantándose un domingo para ir a cumplir con su derecho. Yo siempre digo que es más importante el derecho que tiene la gente de elegir. Y cuando se topa que hay un jurado electoral, que a su vez, si es jurado electoral, también es elector. Si es jurado electoral, también es elector. Y uno ve la fila y ve la gente, ve los candidatos, todo el mundo creyendo en el proceso. ¿Y cómo podés creer en el proceso cuando tenés elementos como estos? Que te están demostrando que no es muy transparente. No, es una cosa que se pasa. ¿Una de cuántas? Hombre, es una pena. El presidente Morales oía, ¡ay, que estaba bravo! Lo escuché que lo reteó a un periodista. ¡Fota madre! El hombre no puede ocultar su frustración. Más allá de lo que diga, dale la nota. Lamento mucho en la paz. Hemos perdido las elecciones. En la gobernación y en las alcaldías importantes del Departamento de la Paz, como la ciudad, como también la Ciudad Alto. ¿Qué pienso? Que ha habido acusaciones, especialmente en la Ciudad Alto, como también a nivel del Departamento. La acusación es muy fuerte en temas de corrupción. Si eso es verdad, quiere decir que el pueblo paseño ha dado voto castigo a la corrupción. Si es así, le felicito al pueblo paseño, voto a la corrupción. Tenía mucha confianza. Me duele que hemos perdido. No creía que íbamos perder. Con semejante diferencia. Por eso, siento que todavía hay machismo, pero también hay una discriminación a una mujer originaria. Esta es una pelotudez inaceptable. Si es por corrupción, me alegro. Ah, pero eso sí, hay machismo. Hay... Señor Presidente, señor Presidente, esta señora es corrupta. Ahora, usted debió haberla apartado para no entrar a esta, a este toletole tan desagradable. ¡Qué mierda! O sea, si es mujer, que robe. Que vaya y desfalque como ha desfalcado el fondo indígena. No importa, dejarla de mujer. No le digan, no pues, hágame el favor, hombre. El corrupto es corrupto donde esté. Porque hay machismo, hay machismo, hay discriminación porque es una mujer de pollera. Ya viene el otro. Ah, no, es indígena, déjalo robar. No pues, viejo. ¿Qué país pretende construir Evo Morales? ¿Qué país pretende construir? ¿El de la impunidad por la vía del racismo y por la vía del sexismo? No pues, viejo. Puta madre, pobre país el nuestro. Pobre país. Hay machismo porque perdió a una señora acusada de corrupción. Eso sí, me alegro si es verdad. ¿Por qué no la suspendió? ¿Por qué no la apartó? Y si es verdad, entonces él protegió y esta la va a guardar esta nota. Porque cuando se compruebe que esta señora es corrupta, por acción u omisión, entonces vamos a ver que él dice, yo lamento que sea. Y entonces, pero lamento que no la dejen ir, pero me alegro si es corrupta. Al final, un doble discurso. El presidente Morales tiene un doble discurso, pero que es patético. Y que nadie, nadie lo quiere decir. Y yo no sé, hombre, qué tanto miedo a decir las cosas como son. ¿Esto es un acto de encubrimiento o qué es, presidente Morales? ¿Qué es lo que pretende? Dígale al país qué es lo que pretende. Pretende que dejemos pasar la corrupción bajo el argumento de que puta es indígena y mujer, viejo, ¿sabes qué? No le digas nada, déjala nomás. No puede, viejo. No puede. ¿Ah? Eso no es correcto. De verdad que yo lamento esto. Y más allá de la baladronada que significa lo dicho por el presidente, conlleva una clara intención de encubrimiento. Conlleva una clara intención de encubrimiento. Y es una verdadera pena.